hola mis amores bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a explicar cómo resolver un conflicto en pareja esta estrategia que les voy a explicar ahora yo se las explico muy con detalle y con ejemplos dentro de mi segundo tomo de la saga si aún no lo tienes por aquí abajo te dejaré el enlace para que vayas y lo quieras si no lo tienes de todas maneras te voy a explicar ahora con un tablerito aquí qué es exactamente lo que quiero que aprendas mira cuando nosotros tenemos un problema un conflicto con nuestra pareja en realidad un conflicto es la diferencia entre esa persona y tú porque yo quiero que tú te imagines que es como si tu hombre fuera un país y tú fueras un país a mí me está fuera porque cuando son dos países como que uno lo ve más claro yo no sé si tú alguna vez has ido de turista a un país con una cultura completamente diferente a la tuya o incluso un poquito diferente a la tuya tal vez latinoamérica pero un país donde no naciste tú sino otro donde hacen las cosas de otra manera bueno a mí me pasó cuando yo llegué aquí a canadá que tenía 12 años y bueno yo viví un choque cultural horrible en muchas cosas en el colegio con los compañeros además que yo venía de la primaria pase a la secundaria yo yo tuve muchos 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 enredo lo que te quiero explicar es que cuando tú viajas a un país verdad que tú ves la diferencia entre ese país y tú pero tú no vas criticando lo que hacen en ese país tú estás con una actitud de de querer conocer de curiosidad de querer aprender y cuando vas aprendiendo sobre ese país vas viendo las diferencias que hay entre ellos y tú pero tú estás con una actitud receptiva verdad estás como un turista un turista va en modo disfrute pero resulta que cuando conocemos a un hombre al principio si estamos como en modo turista y él está en modo turista también con nosotros está explorando y nosotras también pero llega un momento en que empezamos la lucha por el poder y nos empezamos a dar cuenta de que el otro finalmente no es tan perfecto él se da cuenta de que tú no eres tan perfecta y entonces él empieza a ver que la forma en que él hace las cosas es mejor que tú y tú empiezas a ver que la forma que haces tus cosas es mejor que la de él y entonces tú empiezas a querer imponerle tus ideas tu forma de hacer las cosas tu forma de ser tu forma de sentir y él también lo mismo contigo entonces es ahí donde muchas muchos noviazgos terminan o ni siquiera empiezan pero aquellas parejas que logran pasar esa etapa y logran construir algo a largo plazo es porque saben llegar a acuerdos entonces eso es lo que yo te voy a explicar ahora ok yo quiero que tú te vuelvas una experta resolviendo conflictos porque entre más tú te vuelvas experta resolviendo conflictos pues mejor va a ser tu relación con todas las personas a tu alrededor incluido él o sea el objetivo de este vídeo es para que tú tengas una mejor relación con él pero este esta misma cosa aplica con tus hijos con tú con cualquier persona con tu familia con tus amigos con quien sea ok entonces tú te puedes comprar un tablero tú puedes coger un cuaderno tú divides tu hoja en dos porque muchas veces cuando peleamos y yo les voy a hacer otro vídeo sobre cómo evitar una pelea porque una cosa es evitar una pelea y otra cosa es resolver una pelea sí porque podemos evitar una pelea sin necesidad de resolver el conflicto en ese momento simplemente evitar la pelea pero entonces luego de que se evita la pelea se debe resolver el conflicto tal vez no enseguida tal vez sí dependiendo de cuál va a ser la estrategia en el momento si alguno de los dos está muy sulfurado pues no va a ser tal vez el momento de resolverlo sino después pero hay maneras también de evitar que eso pase de que se sulfuren entonces eso también te lo voy a enseñar porque eso también te lo enseño en mi libro pero bueno mira lo que tú tienes que entender básicamente es que los seres humanos cuando estamos en conflicto con alguien que estamos peleando con alguien que estamos tú eres un país y él es otro país que están en conflicto es porque tú tienes una necesidad que no está siendo respondida y él tiene una necesidad que no está siendo respondida a veces no somos conscientes de cuál es nuestra necesidad por eso es que te digo que tú tienes que volver experta y para que tú logres eso tú tienes que también aprender a conocerte más a ti hacer más trabajo interior porque entre más tú te conozcas pues más vas a poder expresarle claramente al otro qué es lo que tú deseas y el otro también si él hace lo mismo si se conoce más a sí mismo y si ha evolucionado pues él también va a ser capaz de decirte a ti exactamente cuál es su necesidad pero digamos que él no sabe cuál es su necesidad tú sí sabes cuál es tu necesidad tú le puedes ayudar a él a que él encuentre su necesidad entonces cuando una persona te hace un reproche te hace un ataque y tú lo atacas y él se defiende eso es otra cosa que también te voy a explicar en otro vídeo así que si tú no me sigues si no estás suscrito a mi canal si no me sigues por facebook por mis redes sociales tienes que seguirme para que yo te pueda avisar a ti cuando yo vaya subiendo los siguientes vídeos ok que van a ser buenísimos y van a estar relacionados mucho con este tema que te estoy explicando ahora ok entonces tú tienes que preguntarte cuando tú estás teniendo un conflicto con él tienes que preguntarte cuál es mi necesidad por qué estoy yo discutiendo por esto porque estoy yo peleando por esto entonces puede ser que después de hacerte de preguntarte cuál es mi necesidad y la puedes escribir cuál es mi necesidad preguntarte mi necesidad es de sentirme amada mi necesidad es de sentirme valorada mi necesidad es de sentirme comprendida de sentirme respetada de sentirme incluida de sentirme de sentir placer de sentir libertad de sentir hasta te puedes imprimir una lista de valores porque muchas veces porque muchas veces lo que hay detrás de una necesidad es un valor tú te buscas una lista de valores y una lista de emociones de sentimientos o buscas en internet en el momento que vas a y sabes si él porque a veces los hombres les cuesta más responder a este a este tipo de cosas porque los hombres por una cuestión de crianza también tienen como y también te voy a hacer un vídeo sobre este tema así que ya sabes espéralos los hombres también por una cuestión de crianza tienen menos acceso a sus emociones porque no no es algo que se les haya permitido entonces la manera en que se educa a los niños y a las niñas es muy diferente puede ser que tú para ti sea muy fácil decirle esto es lo que yo quiero y que para él no sea tan obvio decirte cuál es su necesidad cuando tú respondas cuál es tu necesidad entonces tú tienes que preguntarle a él cuál es la necesidad de él si a él le cuesta trabajo entonces ocupas la lista que te dije de valores de sentimientos de emociones le dices que la lea que mire que para que vea con cuál de esos se identifica luego tú vas a escribir cuál es tu necesidad de este lado y vas a escribir cuál es la necesidad de él de ese lado entonces lo que va a pasar después es que tú te vas a preguntar de qué manera puedo responder yo misma porque cuando tú te das cuenta que por ejemplo tu necesidad es de placer y tú estás peleando con él es porque tú crees que tu necesidad de placer solo la puede llenar él o sea en tu campo de visión o en tus pensamientos en la manera en que tú estás percibiendo la realidad tú solo sientes que la única manera en que tú recibas placer es a través de él o sea yo te estoy poniendo un ejemplo el placer pero puede ser cualquier cosa entonces cuando tú te preguntas de qué manera puedo responder yo misma a mi necesidad de placer entonces tú estás poniendo el enfoque en ti ya dejas de tener el enfoque en él entonces tú vas y escribes una lista de cosas que podrías hacer tú misma para tú sentir placer entonces digamos que la necesidad de él es de libertad entonces tú dices ok libertad lo escribes aquí cómo podría él responder a su necesidad de libertad él mismo porque él cree que su libertad depende de mí porque él cree que su necesidad de libertad tiene algo que ver conmigo y no necesariamente tal vez él puede responder a su necesidad él solo entonces cómo puedo yo responder a mi necesidad entonces cómo puedo yo responder a mi necesidad de él ok su necesidad de libertad cómo que puedo hacer yo para responder a su necesidad la siguiente pregunta es qué puede hacer él para responder a mi necesidad de placer entonces ustedes se van haciendo una lista una lista de cosas de cualquier cosa todas las ideas son válidas y ustedes van descartando entonces a la final ustedes deberían de escoger algo que van a hacer cada uno por sí mismo y cada uno por el otro y así es que van a ir resolviendo los conflictos ok construyendo 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 conscientemente una relación de pareja bonita sana no se construye sola necesitas hacerlo conscientemente y si tú lo que quieres es tener una relación que dure mucho tiempo y que sea satisfactoria para ti y para él entonces mujer edúcate lee aprende a cursos ten sesiones de mentoría mejórate cada día pero no dejes nunca 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 tu relación al azar ok así que bueno mis amores espero que este vídeo les sirva les ayude y puedan venirlo a ver cada vez que necesiten porque esto es válido de por vida yo lo voy a ir actualizando seguramente a medida que yo vaya aprendiendo muchas más cosas que yo implemente incluso en mi vida personal no olviden compartir este contenido también con personas que ustedes crean que lo necesiten y que les puede ayudar así que bueno mis amores les mando muchos besos muchos abrazos las quiero mucho y ya saben sigan educándose aprendiendo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chao